Chanto, un chanto 3 de vez, number one. ¿Qué dice? ¿Qué dice? What the fuck. Dije que era el mejor en un chanto 3. You're right. Ey, ¿cómo se puso esa foto de fondo ahí de un chanto? Se puede ahora. ¿Tú no sabes? ¿Tú lo pones? Mira el mío, mira el mío. Mato. Mira el mío. La foto que tengo en fondo. Mato 42, el tigre se cree ya lo mejor. Mira el mío, mira el mío. Ay, ay, de que el Lighthouse te quedó. Con raquete. No, no, yo no fue con ese. Lo que pasa es que Lighthouse es como un sitio social. Toda la gente que llega, tú puedes interactuar con ella. Yo llegué con otra. Dominican Power. Me voy a tirar bullying por WhatsApp para que venga. Ah, para que jode un mero. Francis tirándome todo el Lighthouse. Estoy adorado, man. Ay, no me canso. No, no me canso. No, no me canso. No, no me canso. No, no me canso. Mirándome con Lighthouse, Takeroso tú ahora. Manín, está duro Lighthouse. Mira la mía ahora para que me pire, maldito Takeroso. Ya, ve, a ver. Esto está roto, coño. Esto no tiene nada. Yo no tengo nada, yo la puse la misma. Pero no se vete, negro. Que yo la puse, coño. Cárgala de nuevo, ve. Tú no la supiste poner. ¿A dónde fue que tú la pusiste? Change, cover, image. No. Espérate. Como que no es ahí. Pero no se... No. Déjame invitar a uno. Espérate. Ahora sí tú la vas a ver. Dale ahora para que tú veas. ¿La viste ya? Ya, ve. Mira, ya entró. Buscando. Ya, 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 ya. Está heavy eso. Mira, un total pide heavy con esa maldita capa. Ah, verdad. Yo vi una capa que me gustó pila. Yo no sé si... Espera, tío. Mierda, pero ¿por qué se salen? Sí. No sé si. No entiendo. No entiendo. No entiendo niña. Tienes un amigo Tienes un amigo En la vecina En el 1093 Es un pila bajita muchachos En el concerto se había pila de gente Pasó en el 1000 En el top 1000 muchachos Y tenia que sudar a los gananos Y mira aquí Tu casi no juegas que esta en el 1000 Y eso Tienes que matar Matar pila Es que aquí es por un tonto Allá era por kill Y acepte mucho kill Tienes que ser Tienes que ser 24-7 Tienes que ser Algo que hay que jugar No lo harías Ni cuando hablas No hay cualquiera Realmente No hay cualquiera No hay cualquiera No hay cualquiera O sea Keden Ahí viene Kinsoy Ahí viene este con relajito, ves, mira a ver, ahora si tu no sabes, ahora si tu, bueno, es posible porque el más, el más... ¿Es weird o es muy normal? Es weird. Tata. Wow. El más weird, de ser. What the fuck? Tú eras el buzo. Míralo bien. No. Tú eras el buzo. O era el sling. Tíjalo, ¿cuál es? No, 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 no. Tú eres el que ha contrapado eso. ¿Cuál? El verde. No. Es que, es que. Qué mal. Es que, ahora lo que es esto, y esto se ve muy bien ahí. Pero, tú me vas a ir, tú te vas a curar ahora. Mira, mira, mírame, mírame. ¿Es el mismo es? El verde que ha contrapado. Venga, venga a ver, Kevin, espérate, no te vayas, mira, 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 mira mi tongue, mira mi tongue. Mira, es un meme. Mira, Kevin, mira, mira, mira. Kevin. Kevin. Kevin, salieron dos argentinos, WPH, esta gente. Oh, shit. Sí, sí, se han jugado. Uf. Casi me suena, güey. En la red, pero hay uno ya. Sí, 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 sí. Mmm, son muy buenos. Ay, va a la campea. Ha campeado. Ah, campea, sí, ha dicho. Así, no. Sí, campea, son buenos. No, no, no. Muerto, muerto. Hay uno en la Decel, en la Decel, Fran. Con la fall, con la fall me mató arriba. Con la metra. Pablo ahí está, el frente tuyo. Y nada, a mi yo no me he cambiado el arma todavía Hay que jugarle en serio, porque esta gente sabe jugar Lo revivió Y me quedo trabado ya, no puedo creerlo Esperen 15, que ahí pongo un bastón Pero yo no me los hallo tan tan buenos, tengo que ver tampoco ¿Es el mago debo de jugar, vela? Sí Mordo Hay uno encima de ti, Pablo Ahí Ahí, Pablo, Pablo ¿Le tiré yo la dada a Pablo? Sí, pero no hay Cuarto santo Al frente mío hay uno encima Yo no, no, no Déjame bajarme de aquí, porque me van a tirar pila de bomba Armin, córritelo Ahí, encima Pablo Armin, tú tenés unos cuantos ahí, Armin Hay otro por ahí, Pablo, también Abajo, abajo, abajo hay uno Abajo ahí, cuidado, cuidado Arriba, arriba ahora No hay nada Coño, me mató What the fuck Se animen aquí Ve que no son tan buenos, si uno los busca Muerto santo, muerto hino No acá, no acá, no acá, Francis Pasa que son unos campos, los tigres ¡Pablo! No, no, me dispara uno Ay, no, perdón Ay, no, perdón, yo estaba en la vida No, perdón, me agarró por la espada Estaba cubriendo el otro lado No importa, ni por... Ya, tranquilo, señores No lo vayan a buscar tanto Estamos ganando Tengo dos aquí Va en plan de... A ver, en plan de... El otro era mi hijo de Pablo Majestic, ahí Majestic Eh, Francis, vete con army Pa... Pa'l otro lado Me, me... ¡Bravo, Kevin, Kevin, Kevin! ¡Franc! What? ¿Qué dios no fue eso? Ah, la... El barbecue Ya, abretos maricones Ahora estos hitos se pusieron fall y vayan a los... Maldita sea Pero venga, mami Es mejor, porque así le buscamos la distancia corta ¡Ey, están ahí! ¡Están en la casa! ¡En la casa! Lo bajé, lo bajé ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí hay otro, hay otro! ¡Vamos, vamos! ¡Que lo van a revivir! ¡Ahí hay otro, hay otro army! ¡Dájamelo a Majestic! Tengo acá, tengo acá, tengo acá Muerte, muerte, muerte ¡Ahí hay otro, hay otro! ¡Son tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro en la casa! ¡Ahí, Francis, Francis! ¡Cuidado, Francis! ¡Cuidado! ¡Vete, vete sigilo! ¡Que ahí están todos en esa casa! ¡Vete, vete y muerte! ¡Vete, vete, ese es el niño! ¡Cuidado a todos! ¡Uff! ¡No bajó a esos! ¡Son una mierda los tigres, no! ¡Yo me estoy dando cuenta ya! ¡Sí, yo no se lo jugué tanto! ¡Léonita, léonita! ¿Dónde está el que te mató, Francis? Ahí arriba, en la... ¡Desser Ego! ¡Desser Ego! ¡Ajá! Ok, Desert Ego en el short of the head ¡Vete! ¡Ego en el short of the head! ¡Carlo desde entonces, muerto ahí! ¡Cúrame, córame, córame! ¡Diablo! ¡Nos lo comimos vivos ahí! ¡Lo bajé, lo bajé! ¡Mierda! En la de ese vivo hay uno ¡Puete! ¡Hay uno ahí en la casa! ¡Hay otro en la casa ahí, locos! Cuando tú bajaste el otro Si... ¡Ay, mierda! Ya, yo hubiera sabido esto, no voy a hacerlo, loco No le pare, no le pare En la de ese, en la de ese hay uno Si ¡Sube, maldito personaje! ¡No quiere subir! ¡Ay! ¡Loco, me quedé trabado aquí! ¡No quiere subir mi personaje! ¡Ah, me ha recabado el otro! ¡Oh! Ya, subí, ya Son unas mielas ellos, loco Coño, se me está cargando el headset, man Ya Este headset, Frank, ¿se no lo puedes poner por cable? Si ¿Conectado el control? Ajá, por la manera de power, eso es lo que yo hago Para que me dure Loco, pero... Ayúdanos con ese tipo Wow Están ahí en la casa, en la casa En la casa del frente de nosotros, ahí están, de nuevo Muerte, muerte, muerte Están reviviendo Están ahí, la de este en la casa, todito, loco Y en la de este Hay uno Queda otro, en la casa Queda otro en la casa ¡Miradame ahí! ¡Miradame ahí! ¡Pero ayúdenme el tipo ahí! Oh f*** bro It doesn't make sense bro Wow Buena Franci coñazo En la casa, en la casa hay uno Hay uno, si hay uno Pero al frente esta el de la mente Leonel Vamos Pablo Dios me llené todito Dios Tenemos que ir Puta madre Lo están reviviendo el que le digan Hay uno abajo de la casa, va a subir a la casa Hay uno que va a subir a la casa Mira el de donde esta colgando Ay me mato, me mato Quédese cambie un poco, no voy a buscarlo tanto No voy a buscarlo Si, si, es que necesitamos una fan loco tambien Yo me he dado cuenta desde ahorita Yo me la voy a poner, yo me la voy a poner cuando me maten Si es que me matan ya Si Alguien mató a la gente Distafogio coño No me distafogio porque te lo dice Hola Franci Feliz Lama de ese Lo están reviviendo Estas reviviendo Buena No me distafogio 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 no Buena, bueno Esto es marica Esto es marica, es lo más malo que el diablo Estas van coño porque tengo 10 años en jugar Si no Si no Si nadie tu sabe Ni uno No me distafogio